Un, dos, un, dos, tres, sí Tengo un costalito bien llenito de sueños Y la gigantescafe que tiene un pequeño Tengo una confianza llena de esperanzas Y también los pies en el suelo Tengo una alcancía bien llenita de besos Y una buena colección de amigos eternos Tengo la fortuna de tocar la luna Cuando vuelo sobre tu cuerpo Eres mi equilibrio Mis ganas de amar Mi cuento de nunca acabar Mis paracaídas Mi tablita salva vidas en alta mar Mi cerveza fría Mi remedio pa' ahuyentar a la soledad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga en la oscuridad Mi filosofía Mi refugio contra el miedo Y la tempestad Mi razón de vida Mi media sandía Mis guerras eternas de paz ¡Solo! Tengo un boletito Nacis al cielo Para visitar a todos los que se fueron Para estar un buen rato Con la que me trajo A decirle cuánto la quiero Eres mi equilibrio Mis ganas de amar Mi cuento de nunca acabar Mi paracaídas Mi tablita salva vidas en alta mar Mi cerveza fría Mi remedio pa' ahuyentar a la soledad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga en la oscuridad Mi filosofía Mi refugio contra el miedo Y la tempestad Mi razón de vida Mi media sandía Mi guerras eternas de paz ¡Guerras eternas de paz! Mi media sandía ¡Suscríbete!